Y continuamos con Agenda Colombia y qué orgullo pues poderles contar en esta mañana una historia de esas que siempre nos gusta, Karen y Andrea, resaltar aquí de lo que pasa y de lo que sucede en el país, esas cosas buenas que suceden en el país que también son noticia. Se trata de la historia de Francia Hernández Sosa, la primera mujer indígena en la historia que se convierte en oficial de nuestra Armada Nacional. Karen, ¿qué tal esta mujer no admirable? Claro que sí, John Jairo, como se lo dice, ella hace parte o es integrante de la comunidad indígena Muruy del Amazonas y ascendió al grado de Teniente Corbeta luego de cursar cuatro años de formación en la Escuela Naval de Cadetes. Al otro extremo de Colombia nació Francis Yael Hernández Sosa, exactamente en la comunidad indígena Muruy en el Amazonas, un lugar a donde se llega después de atravesar medio país por tierra y viajar nueve o diez horas en lancha por el río Putumayo. Yo soy del Encanto Amazonas, nací allá. Cursó los primeros tres años de primaria en el Encanto y siguió sus estudios en otra comunidad cercana. Su orgulloso padre recuerda el momento en el que Francis decidió salir de su comunidad en busca de un sueño. Cuando hubo una oportunidad que brindaron y cuando propusieron que había oportunidad para una beca y todo, pues ella fue la primera que no dudó. Ella misma se dio cuenta que estaba en condición, en capacidad. Gracias a la iniciativa de la Armada de apoyar la incorporación de personal femenino de las comunidades indígenas del Amazonas, surgida durante un encuentro binacional de apoyo al desarrollo entre Colombia y Perú en 2009, Francis recibió una beca para estudiar en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Había una beca, pero entonces te tocaba cumplir todos los requisitos y yo dije, pues yo me voy a presentar porque yo paso esto o lo paso. Y así fue. Se presentó, pasó y cursó cuatro años de formación. En Cartagena cumplió su sueño. Recibió de manos del presidente de la República la espada que simboliza el mando y el grado como teniente de Corbeta. Estoy muy feliz y muy orgullosa de haber logrado uno de mis sueños. Es un objetivo más que uno se traza en la vida de poder llegar a cumplir sus logros. Las mujeres tienen la posibilidad de entrar en la Escuela Naval desde 1977. Hoy, con 24 años de edad, esta joven se convierte en la primera oficial de cultura indígena en la Armada Nacional. Cuando uno quiere lograr los sueños, tiene que esforzarse mucho y hacer muchos sacrificios. Y tiene que buscar las oportunidades porque uno no se puede sentar a esperarlas todo el tiempo. Contenta y orgullosa. Porque pues ya mi hija, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Ya hoy día fue la ceremonia de ella. Uno como padre, uno se siente muy orgulloso. Y de eso no se debe orgullecer uno como persona. Ese orgullo debe ser para todos, para todo un pueblo. Un ejemplo de honestidad. Hoy es ella. Mañana podrán ser otros jóvenes de mi comunidad. Francis sin lugar a dudas es orgullo para sus padres y ejemplo para su comunidad. Ah, ¿qué tal la historia? Una mujer indígena, la primera mujer indígena que hace parte de nuestra Armada Nacional. Qué orgullo, ¿no? Para las comunidades indígenas y para las propias fuerzas como la Armada, ¿no? Y un ejemplo también para todas las personas que pertenecen a estas comunidades indígenas porque pueden seguir todo este ejemplo de esta mujer que pues tuvo un título, exactamente, muy importante. Gracias.